Hablaron los médicos que atienden a Jason Andrés Herrera Patiño de 26 años, el conductor del camión Cisterna, que generó el grave accidente en el barrio Sierra Morena, donde dos niños y un adulto murieron. Se le realizó manejo quirúrgico al paciente, en ese momento está estable, está en recuperación y está en observación por ortopedia y por neurocirugía. Una de las mayores interrogantes hasta el momento es el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor. Se le realizó el día de ayer, claro que sí, la prueba de alcoholemia y el reporte todavía no lo tengo, pues no está el reporte oficial aún. Por su parte, Willington Chilatra, el padre de los dos menores muertos, narró los difíciles momentos que vivió. Y hasta que llegué al lugar donde estaba el accidente, estaba el niño, el niño mayor estaba sentado en un andén, pues en el momento no lo vi, con tanta gente que había mirando. No lo vi, después ya llamé y ya me dijo que estaba ahí cerca. Yo me vine para acá. Cuando llego acá me encuentro con la primera noticia de que el niño de cinco años ya no habían podido hacer nada. El hombre que lavora como guarda de seguridad llegaba de su turno durante la noche del 24 y jamás imaginó que el desayuno que preparaba para su familia quedaría sobre la mesa. Ella me llamó cuando venía en Candelaria que ya iba llegando, entonces pues yo le dije que yo iba a desayunar, entonces me dijo que hiciera desayuno para todos. Cuando al ratico pues sí, me puse a hacerles el desayuno y pues la verdad, después de un ratico, ella me volvió a llamar ya toda agitada y me dijo que se habían tenido un accidente y que los niños no le respondían. Willington informó que su hijo de 14 años estaba en cirugía de tobillo, intervención que terminó de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, espera que su esposa e hija sean dadas de alta. Mi niña, pues estoy esperando creo que un examen de un TAC, tiene fracturas en la pierna, en un brazo, qué pena. Y pues mi esposa tiene también otra fractura también leve en la médula, en el cuello. La familia Chilatra espera realizar las honras fúnebres de Jerónimo y Samuel, los niños de 2 y 5 años que murieron a causa del impacto.